Justicia para los trabajadores Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia Respeto a los derechos de los trabajadores Libertad Sindical Contratación Colectiva Derecho de Huelga En defensa de la seguridad social y la educación pública Rechazo a la Alianza por la Calidad de la Educación En defensa de la soberanía energética del país En contra de la reforma neoliberal a la Ley Federal del Trabajo Soluciona los conflictos del Sindicato Minero Mexicana de Aviación Sutiems, Honda Vidriera del Potosí Magisterio Democrático Y del Sindicato Mexicano de Electricistas Alto a la represión y libertad a los presos políticos Por una nueva central de trabajadores Este viernes 16 de marzo Asiste al Ángel de la Independencia A las 4 de la tarde A esta magna movilización Rumbo al Zócalo Capitalino Todos a la marcha Asiste ¡Gracias! 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 ¡Gracias!